México cuenta por fin con una ley de atención a las víctimas de la violencia, algo que llevaban años reclamando los familiares de asesinados o desaparecidos. La ley contempla asistencia psicológica, judicial y económica para las víctimas y sus familiares, pero por el momento no cuenta con dotación presupuestaria. La nueva ley pretende ayudar a víctimas como Silvia, activista de derechos humanos que huyó de Tijuana al denunciar varios casos de torturas cometidos por el ejército mexicano. Para ella estamos solo ante un primer paso. La ley si bien es muy completa, es necesaria para México, pero el reto es ese, ¿no? Cómo se va a implementar en la práctica del día a día la reglamentación justo para ella y la armonización con las instituciones. El gobierno de Enrique Peña Nieto ha dado luz verde a una ley que en su día impulsó y después paralizó el anterior presidente Felipe Calderón. Le reconoce el derecho a conocer la verdad sobre el delito que han sufrido, así como el derecho a que se les imparta justicia y se les reparen daño. Ustedes, señores legisladores, cumplieron como representantes de un pueblo que en sus víctimas reclama una justicia que se le debe. Sicilia, cuyo hijo fue asesinado por criminales, es uno de los líderes de las familias de las víctimas. Da la bienvenida a la ley, pero advierte de que si no tiene financiación suficiente, quedará en letra muerta. Es una ley muy ambiciosa, pero también de difícil aplicación por cuestiones legales, según argumentan distintos expertos. En cualquier caso, es una norma reclamada por las víctimas y sus familiares, las de los miles de asesinados, torturados y desaparecidos aquí en México en los últimos años.